Me conoces, como yo a ti Tú me miras, como siento yo Lo sé, yo voy a conquistarte Si me escuchas, podrás entender Que es tan claro en mí Que a tu lado esté Comprenderás que no puedo ocultar Que todo lo que busco yo en ti lo encuentro Y siempre soñar, en tus ojos despertar Descubrir quién soy yo A tu lado quiero volar y sentir libertad Agitas mis latidos Yo voy a conquistarte Si me escuchas, podrás oír a mi corazón Hablando de ti, entenderás No debes ocultar Que todo lo que buscas tú en mí lo encuentras Y siempre soñar, en tus ojos despertar Descubrir quién soy yo A tu lado quiero volar y sentir libertad Agitas mis latidos Yo voy a conquistarte Me conoces Yo voy a conquistarte Que me miras Y siempre soñar, en tus ojos despertar Descubrir quién soy yo Descubrir quién soy yo A tu lado quiero volar y sentir libertad Agitas mis latidos Agitas mis latidos Agitas mis latidos Yo voy a conquistarte Yo voy a conquistarte Siempre soñar, en tus ojos despertar Descubrir quién soy yo A tu lado quiero volar y sentir libertad A tu lado quiero volar y sentir libertad Agitas mis latidos Yo voy a conquistarte Yo voy a conquistarte Agitas mis latidos 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 Agitas mis latidos